Hola amigos, durante la audiencia general del pasado miércoles, Benedicto XVI nos presentó a San Jerónimo, quien tuvo como centro de su vida la Biblia. De familia cristiana, en Roma recibió una esmerada educación. Una vez bautizado, se orientó hacia la vida ascética y partió para Oriente, viviendo como eremita en el desierto, donde perfeccionó el griego, estudió hebreo y transcribió códices y obras patrísticas. De vuelta a Roma, el Papa Damaso lo tomó como secretario y consejero. Muerto el Papa, peregrinó a Tierra Santa y Egipto, quedándose en Belén hasta su muerte, donde desarrolló una intensa actividad. Comentó la palabra de Dios, defendió la fe de los herejes, exhortó a los monjes, enseñó cultura clásica y cristiana a los jóvenes. Acogió a los peregrinos. Su gran aportación a la Iglesia latina y a la cultura occidental es la Vulgata, traducción latina de la Biblia. En su obra, Los hombres ilustres, también nos muestra la importancia de más de un centenar de autores cristianos. Dice el Papa que lo que podemos aprender de San Jerónimo es sobre todo a amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Nos dice San Jerónimo que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por ello es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios, que se nos entrega en la Sagrada Escritura. Este diálogo con ella debe tener siempre dos dimensiones. Por una parte, tiene que darse un diálogo realmente personal, pues Dios habla con cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura y tiene un mensaje para cada uno de nosotros. No tenemos que leer la Sagrada Escritura como una palabra del pasado, sino como palabra de Dios que se nos dirige también a nosotros y trata de entender lo que nos quiere decir el Señor. Pero para no caer en el individualismo, tenemos que tener presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para edificar comunión, para unirnos en la verdad de nuestro camino hacia Dios. Por tanto, a pesar de que siempre es una palabra personal, es también una palabra que se edifica en la comunidad, que edifica la Iglesia. Por ello tenemos que leerla en comunión con la Iglesia viva y, por lo tanto, el lugar privilegiado para esta lectura y la escucha de la palabra de Dios es la liturgia, en la que actualizamos la palabra en nuestra vida y la hacemos presente entre nosotros. No tenemos que olvidar nunca que la palabra de Dios trasciende los tiempos. Es palabra de vida eterna. Lleva en sí la eternidad, lo que vale para siempre. Y al llevar en nosotros la palabra de Dios, llevamos, por tanto, en nosotros la vida eterna. Nada más, amigos. Te espero mañana en Dios Existe V.